atención que voy para allá nueva pantalla pero qué es esto mira que careto más grande más lamentable no pronocal conocéis pronocal si no lo conocéis lo vais a conocer cómo es la peligrosa dieta pronocal que ha comprado nesle atención porque pronocal es un método de adelgazamiento dieta rápida dieta milagro que nesle lo ha comprado este fue el la excusa me pasaron esta información dijeron mario nesle ha comprado esto quieres hablar de pronocal digo sea vamos allá vamos a meterle mano este tema porque pronocal es una especie de herbalife que tiene un mejor marketing no está tan estigmatizado es verdad que no tiene toda la parte que pueda tener negativa herbalife ya sabe de tema de ventas se habla de estafa piramidal supuestamente multinivel todo ese rollo a priori pronocal no lo tiene pero sí que tiene algunos elementos que pueden ser peligrosos para la salud y que vamos a ver a continuación pronocal ofrece métodos de adelgazamiento rápido que pueden ser peligrosos para la salud ya que se centran en el peso como medida más importante este es el problema contribuyen a perpetuar la cultura de la dieta y no sirven para crear hábitos de alimentación saludables a largo plazo esto es lo más grave bajo mi punto de vista que tiene esta herramienta vale vamos a empezar a leerlo por supuesto como siempre vamos a ignorar la publicidad que aparezca aquí porque esto la verdad que opo fin no sé que no sé qué es esto pero bueno publicidad no de demo de mobiles fonts nesle compró hace unas semanas la empresa de la de la dieta a vale nesle compró hace unas semanas la empresa de la dieta pronocal centrada en la pérdida y control de peso esta noticia llegó hace unos días a los medios de comunicación y ha hecho saltar todas las alarmas alimentarias de nuevo el motivo cuál es el pronocal utiliza métodos de adelgazamiento bastante cuestionables que podrían perjudicar la salud de quienes lo consumen existen muchos métodos que prometen perder peso en tiempo récord y sin apenas esfuerzo son las conocidas dietas milagro y los problemas que plantean hacia la salud a corto y largo plazo no son moco de pavo eso de gratis pronocal es una de las marcas que suministra a precio de oro este tipo de dietas se vende en su propia web como el método para adelgazar de forma rápida y segura esto ya es un claim que nos debe hacer saltar todas las alarmas porque cuando alguien te vende algo como el método definitivo el método rápido me lo da mira la alimentación es algo sumamente complejo las dietas son muy difíciles una persona que quiere adelgazar o ganar peso o lo que sea no es tan sencillo que haya gente que lo pueda hacer más fácil no quiere decir que todo el mundo si depende de esa idea ya de por sí es peligroso porque hay mucha gente que de verdad se tira todos muchos años que pasa por muchas dietas milagro por muchos métodos y que no consiga adelgazar o que se adelgace de una forma muy exagerada muy insana porque luego recuperan el peso el tema del efecto rebote y esto es terrible entonces me mola tener este espacio para poder criticar este pues este método es la primera vez que puedo ver llegar un método milagro de una forma muy documentada bien informada porque tengo algunos artículos antiguos que hablamos de herva life en el blog que al final han sido más vision que otra cosa por los comentarios que tiene pero como contenido crítica tal es una tontería el contenido no tiene valor hoy en día pero sólo tengo activo en la web por los comentarios en la primera es que le puedo meter mano ya con cierta madurez divulgativa por así decirlo con cierta trayectoria que al final tengo para criticar esto con sentido y alertar de verdad creo que puede ser un mensaje guay que no quiero que sólo se quede en el medio que por supuesto todos estos vídeos que hago leyendo estos artículos que son escritos por mí vais a tener el enlace del vídeo original perdón del artículo original en la descripción del vídeo pero quiero que subiendo la youtube llegue a más gente porque creo que es una buena forma de concienciar a más población y gente que seguramente esté buscando información sobre este método en youtube se lo va a encontrar y espero que sea de utilidad no voy a tratarme un poco que estoy más seco que la mojamos dicho eso además los métodos de la dieta pronocal están clasificados en cuatro grupos el primer modelo dietético promete una pérdida de nueve kilos en un mes siendo indicado para cualquier persona que quiera perder peso de forma rápida es decir toma nueve kilos me da igual si eres de aquí de tu padre de tu madre de aquí allá me da igual tus antecedentes médicos si tienes cualquier enfermedad metabólica nueve kilos en un mes o de tu coño pronocal o sea que es que es una cosa lo estoy recordando esto lo escribí creo que hace un par de semanas me estoy poniendo malo 10 que esto me toca mucho la moral de verdad este enfoque ya debería alarmarnos en un primer vistazo ya que enfatiza peligrosamente en los kilos exactos que se van a perder sin tener sin tener en cuenta todas las variables individuales que cualquier persona puede tener y que influyen notablemente en el peso corporal por mencionar solamente algunas retención de agua tipo de metabolismo genética relación con el ambiente posibles problemas psicológicos o enfermedades asociadas y un largo etcétera muchas cosas que se no se reducen sólo al peso peso es una cosa más es una consecuencia debe ser de una pérdida de peso saludable no el objetivo y este tipo de dietas basura lo que hacen es perpetuar todo eso no atención que aquí vienen aquí vienen curvas agarraos también encontramos un segundo método de adelgazamiento centrado en remodelar tu cuerpo una dieta para perder hasta cinco kilos en cinco semanas aquí por lo menos bueno kilos por semana tal al final también es un disparate pero es como veis siguen enfocándose en las cantidades concretas de kilos en tal entonces claro que pasa que si pierdes cuatro ya lo estás haciendo mal en fin no entiendo cómo alguien se la puede jugar tanto a afirmar en una web en un marketing en una publicidad por muy que creas en tu método que vas a ver estar cantidad exacta que estás prometiendo las cosas a gente que quizá no van a poder cumplir y encima a costa de su salud es que esto es muy grave es muy grave este tema aquí yo le quito un poco de hierro bueno ya sé con el cachondo habitual remodelar tu cuerpo jeje quizá la gente de la dieta pronocal piensa que estamos hechos de arcilla sería interesante darles un par de clases de anatomía y fisiología por si acaso toma ya os lo coméis con patatas ahí lo lleváis modo chocas activado adicionalmente este plan dietético se vende como un remedio para eliminar grasa localizada que esto es una cosa que está más que comprobar al menos a día de hoy se sabe que no se puede hacer de hecho muchos entrenadores personales gente que ha estudiado actividades perdón actividad ciencias de la actividad física del deporte pero me salía lo comentan no que es que no se puede tú aunque hagas un ejercicio concreto de bíceps o de abdominal y tal no vas a perder la grasa de ahí es todo mucho más complejo por desgracia no a pesar de lo bonito que suena lo cierto es que actualmente no hay evidencias científicas que apoyen la pérdida de grasa en zonas del cuerpo concretas de hecho esto ni siquiera ocurre perdón ni siquiera es posible con ejercicios físicos localizados y aquí yo lo que puse la fuente que puse si no me quedo esa sergio peinado donde estás que es un vídeo que tiene en su instagram vale no se me abre porque no tengo la cuenta es de incógnito tal es un vídeo de sergio opinado que lo explica que yo vi hace tiempo que es me parece un tío super top seguro que lo conoceréis de tema de entrenamiento que hablan mucho siempre con la ciencia en la mano no entonces ese es un poco el asunto lo de sergio peinado os recomiendo que le hechais invitado tenéis aquí el artículo podéis acceder al enlace esta es una captura de la web método pnk de pronocal que promete hacernos perder hasta nueve kilos en un mes aquí tiene lo de no al efecto rebote no sé qué no sé cuántas y dieta cetogénica que aquí viene la chicha atención es que esto mezcla todo con dieta cetogénica por último y para poner la guinda encontramos planes dietéticos enfocados en la pérdida de peso a partir de los 60 años y también para personas diabéticas esta gente no sólo se mete en que todo el mundo adelgace sino también se mete en los diabéticos como ya los diabéticos no tuvieran suficiente no es tan delicada su situación que tiene que estar sumamente controlado lo que comen controles médicos y demás encima te meten en medio de los diabéticos en fin como yo digo aquí en efecto cada vez el asunto se vuelve más turbio de por sí ya es preocupante la promesa de perder peso en tiempo récord para la población general pero todavía es más grave cuando se implica colectivos vulnerables como las personas mayores que también lo he dejado lo he visto así de pasada y aquellas que padecen enfermedades metabólicas como la diabetes esto me parece sumamente lo que más me cabreó que no sólo te ofrezcan un plan para perder peso para todo el mundo sino también para diabéticos y para personas mayores de 60 años que en fin es que es una absoluta disparencia meterle dieta cetogénica así como así a priori con un control médico para saber qué tipo de control porque si hacen este tipo de información y de marketing en la web es que me dan náuseas realmente en fin ahora aquí entramos un poquito que es lo que ya os digo que en otros análisis yo me he dejado llevar por la visceralidad hace muchos años en Nervale y tal y no he analizado en detalle aquí sí aquí yo he visto que productos venden he analizado cositas tal tal y está un poco más concreto seguramente no sea perfecto seguramente vea esto dentro de 5 o 10 años y diré Mario por favor pero bueno a día de hoy yo creo que es uno de los artículos de verdad que más me he currado porque era un tema que me tocaba la moral especialmente y me cabreó un montón y creo que el artículo está bastante bastante guay en ese sentido pero vosotros podéis valorar por supuesto en comentarios y decir lo que opináis salvo que si hay de pronocal si venís aquí a pronocal a youtube a comentar es que eso ve el plumer o sea que dejad de hacer el ridículo si estás aquí comentando va a poner ay no tienes ni idea que tenemos un premio no sé qué vete a tu casa dejad de hacer el ridículo payaso bueno estoy muy caliente y no de la forma que me gustaría ¿se puede perder peso consumiendo los productos de la dieta pronocal? la respuesta rápida es que sí la mayoría de métodos milagrosos que prometen perder peso en tiempo récord acaban siendo una realidad entonces así justicia a lo que es del César lo que es la ensalada el problema es que no se trata de una pérdida de peso saludable que podamos mantener en el tiempo aquí es donde entra en juego el conocido efecto rebote una respuesta de nuestro organismo ante el seguimiento de una dieta extrema que nos hace volver a recuperar el peso perdido tras finalizar un régimen estricto este es un poco el asunto creo que con este párrafo se resuelve bastante bien aunque sirvan para perder peso si luego te has hecho una mierda una basura pues no no sirve y si encima vas a recuperar el peso perdido y tienes unos problemas psicológicos adicionales y te sientes frustrada frustrado porque no has cumplido con la dieta solo trae problemas negativos no está consiguiendo que crees hábitos saludables a largo plazo que es lo que se debe intentar conseguir con una persona que tiene problemas de peso en el sentido que sea es un poco el asunto existe un error de base bastante importante en cómo interpretamos la métrica del peso en nuestra sociedad que lo digo aquí ya aquí ya sabéis que esto es un párrafo que se resalta y aquí está repetido de hecho existe un error de base bastante importante en cómo interpretamos la métrica del peso en nuestra sociedad otorgándole un valor supremo cuando realmente no debería ser así la pérdida de peso no debe ser un objetivo en sí misma sino formar parte del proceso de aprendizaje nutricional en el que debemos primar por encima de toda la salud así como el bienestar físico y mental esta frase seguro que la habéis escuchado un montón si estén metidos en el mundillo de la nutrición la pérdida de peso no debe ser un objetivo esto lo dicen todos los nutricistas y todos los dietistas que tienen ciertas actualizaciones que están en el día a día pasan consulta y saben de qué va el tema esto es así entonces un modelo de dieta por muy bueno que me lo pindes que ahora veréis que no es ni mucho menos el caso no puedes centrarse en prometerte perder un número de kilos al día eso solo fomenta el miedo a estar gordo la gordofobia la cultura de la ley y todas estas cosas que son pues una de las peores cosas que hay ahora mismo en la sociedad en este sentido en cuanto a salud y peso de lo contrario no solo perderemos peso si seguimos estos senderos restrictivos sino que también perderemos nuestra salud por el camino esto es lo que métodos para adelgazar como la dieta pronocal promueven una fijación totalitaria en el peso como eje de nuestro problema de salud sin reparar en otros factores buena prueba de ello es el catálogo de productos de la dieta pronocal esto es para llevar esto es para metirlos en la cárcel directamente es una salvajada como una casa de verdad os lo juro todos ellos se venden en packs por estratosféricos precios que superan sobradamente el valor de cualquier otro producto similar en el supermercado ya ni hablar de si preparamos nosotros mismos estas recetas en casa voy a bajar porque es que está aquí la foto si no me equivoco esto es esto es pronocal galletas galletas para perder peso que podría salir mal y hay un montón más pusimos alguno más no al final no se puso si os metéis en el catálogo de pronocal no solo los precios que son una caja de galletas 5 comidas por caja 23.50 con un par de huevazos toma ahí pronocal venga véndeme galletas por 24 euros son todo galletas batidos zumos tal yo hice varios pantallazos al final creo que puse el de las galletas porque era como el que más chocaba pero ahí todo y batidos o sea son comida es mierda de comida espero que nadie se ofenda por decir que esto es mierda vale es mierda esta comida y están fomentando una dieta a base de eso una cosa es que tú en una dieta esta gente no tiene platos de garbanzos ni de lentejas una cosa es que tú en una dieta des lugar a una persona de cierta flexibilidad no seas estricto le digas oye no te obsesiones si comes entre comies algo que al menos saludar algún día hay que quitar esa demonización hacia los alimentos perjudiciales eso está clarísimo pero otra cosa es que esta gente base su modelo de dieta en todo porquería de productos que no hay nada saludable son todos productos superfluos algunos son peores otros son mejores seguramente están cambiados nutricionalmente son ingredientes para que sigan siendo palatables pero más sanos pero aún así no están ofreciendo comida de verdad la palabra real en este caso tendría mucho sentido aunque me cuesta decirla ya sabéis por qué pero no fuera coñas es una absoluta salvajada o sea podéis meteros en el catálogo y veréis auténticas burradas porque esto no tiene ningún sentido yo cuando digo el catálogo es que me eché las manos a la cabeza es que no puede ser esto tiene que ser de broma no puede ser tan obvio que esté todo mal o sea es que no entiendo cómo es tan obvio que esté todo mal y que esta gente siga haciendo lo que hace y que no le cierren el chiringuito porque aquí es una burrada en fin más allá de lo del precio el precio ya es empezar a comentar ¿no? lo que la dieta pronocal nos ofrece son batidos bebidas y zumos de sabores como chocolate fresa melocotón bebidas energéticas galletas productos de repostería como mousse no mousse sino mousse de tipo tipo pues una mousse Miguel de una mousse ¿no? pasteles y hasta arroz con leche sopas y cremas pasta pizza así como tortillas o crepes esto es un resumen de todo lo que hay no hay cosas mucho mejores la antítesis de la nutrición saludable vaya pronocal también incluye en su catálogo de productos distintos suplementos alimenticios que eso bueno puede ser valorable aunque le dan mucha visibilidad a los suplementos y seguramente te los metan dentro de sus packs y tal que eso está mal un suplemento puede tener sentido en ciertas personas concretas que tengan algún déficit o alguna condición específica pero metértelo en un suplemento porque si por la cara no así como un kit para el estudio genético del metabolismo es decir un test de ADN para la dieta por la nada desdeñable suma de 120 euros esto lo añadí también como curiosidad porque si recordáis hicimos también una lectura en este caso la trajimos al podcast es otro artículo que yo he escrito sobre los test de ADN por eso aquí lo enlazo muy buen SEO interno que hice yo aquí que este por cierto se publicó ayer lo tenéis en el podcast en lo del comer hablando de la eficacia de los test de ADN y demás por si os interesa también lo tenéis disponible encima esta gente aparte de todo eso también te mete un test de ADN le falta meterte una fregona un combo fregona fregadero y yo que sé que no tiene ningún tipo de sentido y ahora aquí viene la parte que puede ser controvertida que no es lo malo ni mucho menos no es el foco principal sino que el problema es el enfoque todo está basado en la dieta cetogénica de forma resumida una dieta cetogénica es aquella donde se limita la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono como por ejemplo cereales tubérculos pastas y frutas ¿por qué se hace esto? para favorecer el estado de cetosis que es un proceso fisiológico donde nuestro organismo no tiene suficiente glucosa para obtener energía y tira de los cuerpos cetónicos estos cuerpos cetónicos se obtienen a través del metabolismo de las grasas es decir como no tenemos glucosa en el organismo el cuerpo obtiene la energía que necesita a través de una vía metabólica alternativa la grasa que tenemos almacenada ¿vale? esto es un resumen muy básico de lo que es la cetosis dieta cetogénica para el que no lo maneje o la pena que escuche ese término quizá ¿no? la dieta keto o cetogénica se postula como una interesante herramienta en la pérdida de peso y de grasa y cuenta con algunos beneficios demostrados por la ciencia ojo esto es así pero en casos muy concretos no para todo el mundo pronocal por ejemplo parece ser útil en algunos casos para reducir el apetito y controlar el peso en personas con sobrepeso y obesidad ¿vale? estos son enlaces a estudios lo veis estoy enseñando con el dedo porque soy idiota pero lo veis ahí abajo ¿veis que se pone eso negro? son artículos científicos por si le queréis echar un vistazo ¿vale? los tenéis ahí sin embargo no deja de ser eso una herramienta como tal puede ser útil en ciertos contextos pero no es milagrosa ni mucho menos siempre debe realizarse bajo la supervisión de un profesional sanitario además la dieta cetogénica es un método controvertido entonces así ya que no es fácil mantenerla a largo plazo y puede acarrear ciertos problemas de salud si no se aplica correctamente de ahí que se haya convertido en los últimos tiempos en fuente de críticas y debate por parte de la comunidad científica por ello no es justificable en ningún caso utilizar la dieta cetogénica como base de unos modelos de adelgazamiento tan generales como hace pronocal incluso puede llegar a ser peligroso y entramos un poquito en la conclusión del tema huye de las dietas milagro resumen de todo esto pero muy interesante ahora si has llegado hasta aquí y no controlas de nutrición estás incluso estás siguiendo dieta pronocal pero no te fías tal de verdad espero por lo menos que esto se sea para reflexionar porque lo que está haciendo esta gente es que no te está haciendo ningún bien para tu salud te está gastando un pastizal innecesario lo más sencillo es que contactes digo sencillo no es sencillo para nada cambio esa palabra totalmente porque es incorrecta lo mejor lo más óptimo sería que fueras que acudieras a un profesional de verdad que lo que más lo que más valore o priorice en ti sea el ayudarte a estar bien no el dinero no el venderte milongas que no necesitas un dietista un dietista nutricionista una persona que de verdad haya estudiado en eso y sepa cómo ayudarte hay de muchos tipos por supuesto habrá buenos profesionales habrá malos si tienes un problema incluso adicional vinculado al tema de los TCA algún problema psicológico ve a alguien que sepa que controle muy específicamente esa materia porque va a ser la persona que más te va a poder ayudar intenta oír como sea de estas cosas yo entiendo no lo puedo entender porque nunca he estado en estos casos y es lo que me cabrea cómo se aprovechan de personas vulnerables que saben que tienen esos problemas y que son el público al que atacar por eso hacen ese marketing tan agresivo en el peso en todas estas cosas cuando estás dentro debe ser muy difícil darte cuenta pero si tienes algún click hay algo que te chirría algo que dices no termino de encajarme esto porque me estoy gastando 50 euros al mes con suerte en galletas en tal de verdad espero que esto sea llegado hasta aquí te sirva para reflexionar solo para reflexionar yo no te quiero convencer de nada porque a mí esto ni me va ni me viene en el sentido de que yo no tengo nada en contra concreto de pronocal ni demás yo simplemente hago aquí un contenido de crítica en base a la evidencia científica y lo que la nutrición a día de hoy nos dice y lo que nos dice que esto es una auténtica basura entonces de verdad mi recomendación si puedes buscar un profesional que de verdad te quiera ayudar y huir de estas cosas que de verdad yo empatizo mucho y eso que no he pasado por ninguno de estos procesos porque me cabrea muchísimo pensar en personas que lo están pasando de verdad mal y que estén dentro de esto pensando engañadas de que realmente esto le está haciendo algún bien es lo peor que pueda haber en este caso y bueno voy a terminar de leerlo me toca mucho la moral de esta parte en definitiva pronocal es un método para adelgazar que utiliza técnicas de marketing bastante cuestionables amparándose en la autoridad científica esto es un momento grave es otra de las cosas que me toca muchísimo la moral que hacen en su web se escudan en el demostrado científicamente para validar su verdad además sus planes se alejan bastante de lo que debería ser una pérdida de peso saludable basada en la creación de hábitos alimenticios a largo plazo y que no supongan un martirio para la persona que está en este proceso de cambio dietético de lo contrario seguiremos perpetuando la cultura de la dieta así como la gordofobia y el miedo a lo que nos dice la báscula como único indicador de salud por no hablar de los posibles trastornos de la conducta alimentaria que pueden derivar de todo ello los precios de sus productos son absolutamente abusivos así como la calidad nutricional de los mismos todo ello conforma un cóctel explosivo que puede acarrear déficit de nutrientes esenciales y una mala relación con la comida de verdad esto es súper importante si necesitas ayuda para cuidar tu alimentación la mejor opción será siempre acudir a profesionales sanitarios cualificados como la dietista o la dietista nutricionista que te ayuden a construir hábitos saludables a largo plazo y aquí termina el artículo no pensaba que me fuera a cabrear tanto porque lo tenía bastante reciente pero este tema me toca muchísimo laboral de verdad espero que mi cabreo o mi indignación sirva para que si alguien lee esto en youtube lo ve les iba para reflexionar como digo para darse cuenta de que incluso en este caso es que todavía es mucho más grave porque es que lo ha comprado Nestlé ¿habrán marcas en el mundo con más fiabilidad y más crédito que Nestlé? lo dudo mucho entonces bueno esto el hecho de que Nestlé compre este método y lo vaya a promocionar con su sello con su marca probablemente auspiciado por Nestlé que es un gigante de alimentación tal tal es todavía mucho más grave seguro que ayuda a que Pronocal lleguen muchas más personas y que este problema sea creciente espero que esto le sirva a la gente que lo ha visto si estás aquí en youtube y lo has visto y te ha gustado dentro de que es algo que a mi me ha cabrado mucho pues te agradeceré muchísimo que dejaras un like un comentario cualquier cosita y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!